¡Tallé! ¡Liás de una! ¡Tallé! ¡Me enganche, Tallé! ¡Yo! Este es mi mensaje ¡Liás de una! ¡Liás de una! ¡Liás de una! ¡Outfit clown! ¡Mdalle! 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 ¡Un gato de chile! Salme de una! Seicloft free clip de peces Estás aquí a la palabra Seicloft next clip A la nube, muy en el clip Steve Wood, tercer clip Al oso clip, tercer clip Cloud Clip, primer clip Médic Cloud, en el clip Siempre parece que está más arriba la nube, pero estamos en el nube Segundo clip Steve's Cloud, en movimiento Shops, en el clip Ya, 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 ya Chiballe 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 A ver, los OGs, sabréis que ahí arriba nos hicimos el grito de jate de tonterías. Vamos a hacer una repetición rápida. Marcus, cameraman. OG. Jate. Jate de tonterías. Jate. Otra. Jate de tonterías, corre. Otro. Chile. Joder. Mira qué pelas ganas, ¿no? Esto... No voy a decir quién parezco. ¿Qué pareces, tío? Chis, boy. Esto es nuestro pago. Y bueno. Vamos a seguir. Pico Arrive. Vamos a ir a la olla y vamos a hacer chistes. Vengo a la chistes. Dos mil chistes. Ya. Dos K. Eso es especial. Es no moco. Es no moco y especial dos K. Vamos, dos, tres, dos. Dalle. 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 ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Ademargo! ¡Sí! ¡¿Dónde vas?! Bueno, estamos activos aquí, en playa, en reconocimiento de Martínez Reconocimiento Martínez Reconocimiento Martínez Y nada, se ha metido ya por agujerito de press Aquí hay un buen salto, que es un poco problemático No hace falta que le des, eh Que no cubre casi nada Que no cubre, eh, porque la marea está baja No, de cabeza no De cabeza no ¡¿Dónde vas?! ¡¿Dónde vas?! ¡Vamos, estamos seguidos, chavales! ¡¿Ya hace una?! A ver, ¿vamos a hacerlo tú?! A ver, reacciones... No parece tan alto El cuadrado es tan bajo, ¿viste? ¡Muy cagado, tío! ¡Hasta, su boca! ¡Brother, si lo ves, tío! ¡No! ¡Te hace zoom! ¡Te hace un poquito de zoom, tío! ¡Es como en Pico Real y te hace zoom, tío! ¡No, no, no! ¡Te hace un poquito de zoom, tú! ¡No, pero si estamos para allá! Si, hay que tirar para allá ¡Si, hay que tirar para allá! ¡Te hace cacho zoom, loco! Yo, en cuanto a Marlon veo factible ¿Cómo hicimos esto el año pasado? Yo qué sé, loco En cuanto a Marlon veo factible A ver, se puede hacer, pero... No, no, habría que montarlo los papis Hay que calentarlo, eh Estamos aquí y de repente viene Jorjitoski ¡Arribaaa! ¡Y cayó de culo, tú! ¡Que hasta gritó en el salto! ¡Ah, de verdad! Engañó un poco la ola, tú! ¡Te sube como que...! ¡No! ¡No estoy creyendo, tú! ¡No estoy creyendo, tú! ¡No estoy creyendo, tú! ¡No! ¡No estoy creyendo, tú! ¡Ah, me gusta más lean! Sí, tío, ¿qué me dices? Sí, tío, ¿qué me dices? Yo soy muy capaz de... ¿Le damos o qué? ¡8 metros! ¡Ah, de una! ¡Sí! ¡Chau! ¿Qué es? ¡Hola, dentro! ¡Chile! 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 Vamos a ver la justicia, ¿eh? ¿Le pasa a la GoPro? ¿Estás seguro? El tiro es la GoPro. ¿Te la juegas? Sí. ¡Dale, dale! ¡Hostia! ¡Tú me hago caca! ¡Pum! ¡Hostia! ¡No te has visto, loco! ¡Bru! ¡Bru! ¡Esto es muy coche! ¡Venga! ¡Baneado en TikTok! ¡Mmm! ¡Madre tú! ¿Cómo ha dejado esto? Vamos a ver, ¿sabes? Miniatura ¡Muy loco! ¡Muy loco! Dale, le haz de una Dale ¡Dale! 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 Vete una, cójate una ¡Dale! ¡Dale! Bueno, chaval, estamos activos aquí en Vars ¡Gracias! 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 ¡Ojo a Marcus Stivix! ¿Marcus Stivix? Sí, es una cuenta Marcus Stivix ¡Ah, es cierto! ¡Gracias! 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 ¡Va, de seguido! ¡Todo en Muzzle Labs! ¡Muzzle, Muzzle, Muzzle! ¡Muzzle, Muzzle, Muzzle! ¡Los 3, los 3! ¡Atención! ¡Rodri! ¡Enganche! ¡Dale! ¡Dale! ¿Puedo hacerle con salto? Stivix ¡Dale! vamos a dar una pequeña ses de dominatas y luego vamos a skatepark porque esto a todo esto quiere decir que este chico me dijo ayer hoy estoy aquí tienes un poco un poco a 5 otro pero uno más puede después después vamos a hacer a lo haces lo haces la última está ahí la fastidia Estamos en el parque, Styr se crea que hay una plantita open, Marco le está dando calentamientos Tenemos colchones, quiero usarlos hoy a ver si tenemos algún truco nuevo. Y nada vamos a darle una ses. Como estamos aquí en el parque, estamos haciendo como una especie de call the shots, entonces, de rondiz, pónmela. Fingers, Bri, Doleside Hell, Barça. Yo te pongo a ti, Bar, doble y Bri. Sí, sí, sí. Ahí. No. 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 Buena, buena, buena. Fiborústico con petuña. Diffline. No. Va a darle marco de una. Albar, doble, bri. Es el tercer drive, bueno, segundo. Más fin. Doble. Va a tirar de sinergia. Ojo. Ahí estamos. Aquí con un poquito de pan y frío. Cuidad del juego, ¿cuál es el partido? Diffline. Madre de... ¿Está bien? Qué bonito tú. Vaya hambreado más bonito tú. Yoooooooh. Nos has cambiado... Estamos aquí. estamos aquí de engor porque en nuestra iglesia no podemos llamar en gora y cuatro colchones aquí tenemos a marcus muy bien más lo he dicho bien muy más bien bien como los colocan van vas a hacer fler gel no ponernos comentarios si fler gel es un valle y esto se va a parar el vídeo sin querer no pasa nada lo continuado como lo colocan estos cabros no voy a ayudar menos mal que estoy grabando no ayudó en nada mientras que estos cabros hacen esto la verdad no sé muy bien qué están haciendo pero bueno 4 es como el de goa solo tú esto es nadie 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 de una yo yo lo tienes tío hola lo has caído tío eso es eso era caerlo dios eso sí que es caerlo un put me apareció ahora lo caes ahora es en gorille isle da es que buena ha venido a que buena tío Bueno chavales, hasta aquí el vídeo de hoy Estamos aquí de final de ses y de vídeo descontrolado Con muchos clips Ha habido Ingoral Ha habido Ingoral como siempre Ha venido a Ilen en el último momento Sí Así que nada Nos vemos en el siguiente ¡Hasta la próxima!